Te acercas tan despacio que casi me impaciento Me quemas con tus manos, me abrazas con tu aliento Amor de horas ocultas, bendito amor secreto Mi cuerpo te desea, yo también Esta red en mi casa me espera la tristeza El fútbol, mi marido y un vaso de café ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena ¿Me quieres? Claro, claro, rutina, indiferencia Beso a beso, dulcemente, abrázame Te quiero sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente Y abrázame Y abrázame Que quiero sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Es triste, se hace tarde Se está durmiendo el cielo El tiempo se impacienta Y tira de mi pelo Las ocho y él en casa Ayúdame a marchar Me espera Me espera Mi destino Me espera Soledad Beso a beso Dulcemente Abrázame Que quiero Sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Prefiero estar contigo Y no morir con él Y no morir con él Beso a beso Dulcemente Abrázame Que quiero Sentirme diferente Sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso Beso a beso Dulcemente Abrázame Que quiero Sentirme diferente El mundo no perdona El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Subtitulado 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 Subtitulado